¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Impresionante! Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Las chatarras entran a la cancha con el apoyo de unos cuantos despistados. ¡Ganamos! 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 Inician las hostilidades del segundo tiempo. No pasa ni un minuto y Papón esplancha la fresca lechuga dentro del área. No te pases de sodio, le advierte la árbitro y la echa del encuentro. ¡Fuera! ¡Fuera! La cena máxima es cobrada por brócoli antioxidante que te protege del cáncer y... Esto es un manicomio de sabor. Tebanito, el pastelito relleno de crema es puro carbohidrato con grasas saturadas, juega sucio y le hace daño a las personas. La fresa y la manzana complementan la fuerza y el poder del equipo saludable. ¡Qué jugada con una magistral pared y la chica fresa le da vuelta al partido! Mamey Canseco les aplica la misma receta saludable y manda la bola al fondo de la portería. ¡Estalla la tribuna! Una serie de rebotes deja a la de gajos en los pies de Rosy la rosquilla, y en un exceso de mala leche mete un autogol en la cabaña del Tragalletas. ¡Gol! 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 ¡Nos volvimos a perder! Comen como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Gobierno de México